Buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Empiezo así el vídeo porque sucedió esto, que me lo mandó una suscriptora a la cual mando un abrazo Muchas gracias María José por compartir conmigo y con tantos esta noticia tan desagradable que voy a ir traduciendo simultáneamente Se puede escribir un mensaje personalizado Allah te ama, Allah loves you También puedes poner, por ejemplo, Buda loves you But, you cannot even type in the word Jesus No puedes poner la palabra Jesús We cannot allow this text on the can Everything else is good though Even if I put Incluso si pongo Satan loves you Eso, perfecto You can put Satan loves you, Allah loves you, Buda loves you But when you type in this word Puedes poner la palabra, pero cuando tecleas Jesús Es una locura Es ridículo Bueno pues efectivamente es ridículo y es una locura y es una enajenación Es una casualidad A estas alturas lo dudo mucho Lo dudo mucho Y me atrevo a decir con rotundidad que no Me he preocupado por buscar un poquito Si esto se debía a una cierta cadena de restaurantes O a la misma marca de Coca-Cola Pero por lo que he podido saber en todas las noticias que ha salido Que ha sido una cosa totalmente viral y escandalosa en el mundo Pues se trata de la misma Coca-Cola Que es responsabilidad de Coca-Cola Bueno, así que Cosa que nunca me había dado por pensar Me he puesto a buscar el origen de Coca-Cola Los actuales dueños Y os voy a compartir en este vídeo Los hallazgos que he hecho Las sorpresas, entre comillas, que me he llevado Porque ya a estas alturas del partido Rara sorpresa nos podemos llevar Resulta que Coca-Cola pertenece a este grupo Entre otros dos, ¿no? Que es el de Berkshire, Hathaway Y a Vanguard Group y BlackRock Bien, ¿quiénes son los componentes de Berkshire Hathaway? Perdonad mi inglés, los que sois anglófonos Pues son los siguientes, fijaos Por un lado tenemos al señor Warren Buffett Reconocido mason, por lo que he podido investigar En una logia concreta además Charlie Munger, que no tengo ni idea de quién es Pero bueno, pilántropo según Wepedia Así que ya sabemos también por dónde puede estar cojeando David Goetzmann, que no tengo ni idea de quién es Y también aparece Bill Gates Bill Gates Como uno de los accionistas principales de Coca-Cola Bueno, y es que como os digo La noticia ha sido, bueno, pues un escándalo mundial Hay muchas personas que están boicoteando a la compañía Porque claro, es una ofensa grande A todos los cristianos Que no se pueda poner el nombre de Jesucristo El nombre de Cristo, el nombre de Jesús En las latas de Coca-Cola La verdad es que es un tanto surrealista Como dice el usuario del vídeo Ridiculous, ridículo Vamos a reparar todos por este hecho Por eso he empezado así el vídeo Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús El corazón que más ama El que está en su pecho Perdónanos señores, perdónanos Bueno, vamos a seguir porque no he acabado aquí La investigación breve que he hecho en esta tarde Como digo, pues sí, Coca-Cola Es ya hoy una multinacional Aunque procedía originalmente de un farmacéutico Que se dice también Fue miembro de la secta masónica Este señor John Stith Pemberton Pero esto no lo he podido asegurar Lo que sí he podido asegurar Es que un señor Que se llamaba Asa Griggs Candler Compró por 2.500 dólares La empresa de Coca-Cola a ese farmacéutico ¿Y quién era Asa Griggs Candler? Pues precisamente En su propia web Estamos viendo la propia web De los masones de California Fijaos como Bueno, pues se presentan Como con las puertas abiertas Como si no hubiera Nada oculto Que ocultaran Como si no hubiese un juramento Al que dejan atadas Las libertades Y las conciencias Y los raciocinios Fijaos hasta qué punto Estamos, como dice la Virgen En el libro azul del Padre Gobi En el triunfo visible De la masonería Que es temporal Ahí imitando una custodia Impresionante ¿No? Todas estas webs Os las dejo como siempre En la descripción del vídeo Para que lo veáis Con vuestros propios ojos Y bueno, pues en esta web He encontrado este PDF Fijaos Este PDF Que, bueno, pues Es una especie de Presentación Conmemorativa De insignes masones ¿No? Y fijaos Quien aparece por aquí Bastante arriba Por cierto Asa Chris Candler El que acabamos de ver Aquel que compró Coca-Cola Por 2.500 dólares De hecho Aparece aquí ¿No? Este, el primero Era primo Ignatius Eiffel Era primo De Asa Chris Candler Que lo llaman aquí Fundador De la compañía Pero en realidad Fue el comprador De la misma ¿No? Estas conexiones Entre la masonería Y la empresa Coca-Cola Pues las he encontrado Sin buscar demasiado En general En la web Es evidente ¿No? Incluso En esta en concreto Del confidencial digital Se nos dice Que la gran logia de España Ha presumido en el oriente Que debe ser una publicación Su órgano de internet Bueno Pues de empresas Que han fundado la masonería ¿No? O sea, ellos mismos Los masones de España En este caso Pues lo están diciendo Que Coca-Cola Pues es de ellos También otras empresas Que podéis ver En pantalla Otra web también Noticias de Navarra Que siempre ha sido Un lugar Especialmente Querido Por la masonería De ser conquistado Por lo que me dijo Un hermano Que en paz descanse Bueno Pues también Se hace eco De esta realidad Entre Coca-Cola Y masonería Bueno Pues Con estos datos Que cada uno Haga lo que Lo que considere Oportuno Y me vais a permitir Que traiga un vídeo De 2020 De la Eurocopa De fútbol 2020 En la que Un jugador Que ha sido Muy criticado Por muchas razones Sin embargo Tuvo un gesto Que me llamó La atención Y lo quiero poner Porque creo que Es curioso Fijaos que Como que le esfuerzan A hacer publicidad De la marca Y retirar Esas Coca-Colas Y acto seguido Toma la botella De agua Y dice Bebed agua No es el único Futbolista Que ha hecho eso También Pogba Lo hizo con Con la cerveza ¿Por qué Utilizar A estos seres humanos Para Comerciar Ellos tienen La libertad De no querer Asociar Su persona A esos productos Así que Os digo lo mismo Agüita Agüita Que la ha creado Dios Y Lo necesitamos Tanto Como la gracia Para la vida eterna Nos dice el Salmo Que La gracia De Dios Vale más Que la vida Pero es curioso Como encontramos Tantos Paralelismos En la Sagrada Escritura En la tradición Cristiana Entre el agua Y la gracia Es verdad Que a todos nos gusta Un refresco Es verdad Que a todos nos gusta Un zumo Pero Yo sinceramente Después de saber esto Ya no es porque Tenga una Digamos Creencia supersticiosa De que por beber Esa bebida Van a entrar En fin Influencias infernales En mi alma No Esa superstición No la debemos tener Los católicos Evidentemente Además Una vez que un sacerdote Bendice Los alimentos O Quien esté presente En la presencia De un sacerdote Pues Sabemos Por la fe Y el testimonio De los santos Que no nos pueden Hacer ningún daño Esto ya es más Por decir Vamos a ver Aquí hay una empresa Que públicamente Ha Pisoteado El nombre de Cristo El nombre de Cristo Que es Jesús Que significa Dios salvo En cambio En el texto De falsas deidades E incluso Al mismo Satanás Bueno Yo sabiendo esto Pues hago lo mismo Que Cristiano Ronaldo Que hace honor a su nombre En este caso Y bueno pues Os lo quería compartir Porque Parece que es una tontería Pero no lo es No lo es Yo soy cristiano Porque Sigo a Cristo Y cuando alguien Se burla De su nombre Bueno Pues Acojo Esa burla Como un flagelo Como él Atado a la columna Pero No voy A procurar Más flagelos Porque sí No No lo voy a hacer Y Defendiendo Su santo nombre Hago este vídeo Para que todo aquel Que lo vea Pues sea consciente De que estamos En una guerra espiritual Sea consciente De que él Él Y solo él Es Lo que Dios Ha revelado De sí mismo Al mundo Hay un padre Del desierto Maravilloso Que dijo una cosa Que os he comentado En algún vídeo Pero A lo mejor Alguien nunca Lo ha escuchado En el canal Decía La misión más importante De Cristo No fue Redimirnos Del pecado Normalmente A él Le asociamos Con la obra Redentora ¿Verdad? Pues decía eso Este padre del desierto No fue esa La misión principal Tampoco fue Darnos la vida eterna O sea No fue ni salvarnos Del pecado Ni salvarnos De la muerte eterna Hay una misión Por encima de esa Que es Mostrarnos El amor Del padre Por eso Él dijo Todo lo que he oído A mi padre Os lo he dado a conocer Quien me ve a mí Ve al padre Quien a mí me rechaza Rechaza al que me ha enviado Otro vendrá En su propio nombre Y a ese Lo aceptaréis Esa es la única referencia De los santos evangelios En la que Cristo hace referencia Al anticristo Según los exegetas Ese que vendrá En su propio nombre Y que será aceptado Por la mayoría Porque le dirá A la mayoría De la humanidad Que está atrapada Atada y maniatada En sus pecados Les dirá Lo que quieren oír Para seguir Atados A los pecados San Pablo decía Os predico A Cristo Y Cristo crucificado 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 ¿Por qué? Porque por medio De esa crucifixión Por medio Del soportar Todas esas torturas Monstruosas Que soportó El Señor Él mostró El amor Del padre Pero Hay muchos Que cuando ven Al crucificado Se espantan Y salen corriendo Porque saben Que he ahí La verdad De tu vida Porque saben Que ahí está La misión De tu vida Que es Ser crucificado Con él Porque si él Es el maestro Como de hecho Lo es Lo más importante Que nos ha enseñado Es Esa crucifixión Ese Mostrar el amor Del padre Hasta el extremo Ese entregar La vida Libremente Para que otros La tengan En abundancia Y no hay camino Al cielo Sino por medio De la cruz Por eso él dijo El que quiera Seguirme Que se niegue A sí mismo Cargue con su cruz Y que me siga Sin embargo Las riquezas El poder Y el placer Las tentaciones Principales Del tentador De las almas Son Muy cómodas Para la vida Y hacen que La invitación De Cristo A seguir sus pasos Al calvario Sea Despreciada Coca-Cola Ha despreciado Al redentor Ha despreciado Al hombre más maravilloso Que ha existido Y que jamás existirá Y no es La única empresa No es el único Colectivo Que desprecia A Jesucristo Están a tiempo De arrepentirse Están a tiempo De reparar Durante muchos años Yo fui un Gran 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 Ofensor De Cristo Pero Me arrepentí Me confesé Y él Me abrazó Y es lo mejor Que he hecho en mi vida Quiera Dios Que todos los hombres Hicieran eso Bueno Hasta aquí el vídeo hermanos Os leo en comentarios Muchas gracias por Por verlo Ya sabéis que podéis Escribirme Si Si Lo Lo consideráis oportuno Y en la medida de mis posibilidades Os responderé También os espero En el canal de Telegram Oficial Del canal De todos los días Con la gracia Y la misericordia de Dios Os subo Algún PDF Que considero importante Y Y bueno Pues ya sabéis que Podéis compartir este vídeo Creo que es Sinceramente Importante Es importante Porque es que Cada vez son más Las ofensas Y menos Los defensores Del Señor Me impactan Esas palabras ¿También vosotros Queréis marcharos? Bueno Pues vamos a pedirle al Señor Que suscite Muchos defensores De su sagrado corazón De su cruz De su santísima madre Defensores de la verdad Que estén dispuestos A morir Por amor A él Y amor A la verdad Vamos a pedírselo Porque quien pide Recibe Mucho ánimo hermanos En esta batalla En esta guerra espiritual Cósmica En la que hemos nacido Y en la que moriremos Espero Que Con las manos llenas De buenas obras Para por la gracia Y la misericordia De Dios Merecer el cielo Bendito sea Dios Que Dios os bendiga A la Virgen Que la Virgen Nos guarde en este día San José os abastezca De todo lo que necesitáis Para agradar al Señor Santiago Apóstol Os dé tu valor Y el cielo entero Suple en vuestras almas Lo que a este vídeo Le falta Amén Amén